vale muy bien bienvenidos a todos a chase out dance para lo que no sepan en qué está basado este mini juego por así decirlo el manga chase out man es un manga que está cogiendo bastante popularidad últimamente y creo que le van a hacer una adaptación al anime si no me equivoco puede que si no estoy muy al tanto de la noticia con respecto a ese aspecto pero lo que dice es que me gusta mucho el manga y cuando leí cierto meme que se formó a través de reddit que es parte de la creación de parte del porqué de la creación de este juego dije coño parece estar bien hecho y aunque solamente tengo una canción pues se me tocó jugarlo y como el juego ya como friday night funk es de hecho tengo como decirlo tengo el background suficiente como para poder traer esto en mi canal así que si va a ser un vídeo corto pero la verdad que me da igual no monte dice esta clase de cosas porque aún no tenga la monetización activada así que hay que preocuparse por llegar esos 10 minutos ahora si no tengo ni idea de cómo jugar espero que me den unas instrucciones pero te agranda la pantalla si crees para si se mira esta puchi vale df jk mira esta clase de teclados en la que me gusta jugar en juegos de este esta clase de este juego ddr porque están en línea recta las teclas y así no me confundo y encima como tengo estas flechitas de mierda que son súper pequeñas pues es súper incómodo jugar juegos como por ejemplo friday night funkings que requiere las flechas así que eso esto es un plus ya de momento así que vamos a darle a enter en la voz de que está está muy bien hecho esta mierda de verdad new ground se pasan tampoco hay que decir que esté muy familiarizado en la canción que están poniendo así que a ver qué nos depara de momento fácil es que la animación y todas las dioses de kobe ni es genial tío ojalá este juego llega más esta clase de juego me encanta sobre todo porque está hecho por creadores independientes y tiene la libertad absoluta de hacer lo que quiere con este juego es que me encanta tío esta clase de mierdas vale debo concentrarme un poco porque están usando técnicas dobles vale ya me quedo que me pasa por hablar la canción mola obviamente no es original seguramente pero aún así hay que hacer me equivoco para que me equivoqué otra vez para que imbécil vamos a poder hacerlo esto ya es otra cosa de verdad jugar así con teclas para mí lo que sería normal no parejo tan malo bueno mira lo que dije mi dislexio está empezando a entrar bien fuerte nota no soy dislexico vale es simplemente un chiste porque he visto gente y lo comentó es decirme eres dislexico de verdad yo como no es un chiste compañero no pasa nada por algo dice autodiagnosticado joder empezamos me encanta la animación tío ojalá saquen más canciones tiene pinta porque simplemente pone temo y ha salido hace pocos días así que espero que le metan más canciones y si lo hacen yo estaría ahí para subirlas mira la animación que bonito me encanta está llegando encima lo hice puedo vivir a ver cuánto sacamos bueno no está mal no sé cuánto es el score supongo que el score perfecto será los 100.000 al menos sobreviviste y eso es el fin del juego ah que pena tío me ha gustado mucho le he dicho simplemente una demo y quería traerlo para huevear un poco pero joder me ha gustado bastante puedo intentarlo otra vez e intentar ir a por el high score pero tampoco sé si la canción tiene copy así que a lo mejor ni siquiera puedo subir este vídeo ojalá sí porque sinceramente esta clase de juegos me encanta voy a intentarlo una vez más vale vale df jk gracias a ver voy a concentrarme quiero intentar hacerlo perfecto no va a pasar no pero soñar es gratis no 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 ahora que viene vi ¡Gracias! 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 ¡Ya empezamos! Para ti fue muy lento, es mi culpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!